hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo un postre que es una delicia muy fácil de hacer es sin necesidad de utilizar el horno así que no tienes excusas para no hacerlo te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos tres huevos añadimos la esencia de vainilla azúcar y lo mezclamos con la batedora apagada y después le damos caña una vez lo tenemos bien integrado todo añadimos leche maicena mezclamos de nuevo como antes para no levantar tanto el polvo con la maicena y después lo batimos y ahora tenemos esto lo dejamos y vamos con los siguientes pasos en una cazuela ponemos leche añadimos la mezcla interior siempre con fuego bajo y vamos mezclando poco a poco se va calentando y se va espesando fijaos aunque no se quedan grumos no pasa nada mira esto es lo que estamos buscando apagamos el fuego y vamos con el siguiente paso en un bol ponemos nata para montar azúcar glass y lo de siempre ya tenemos experiencia lo mezclamos un poquito y ahora le damos caña y así se va montando la laza ya va marcando las varillas los veis ya está junto ya está junto ya está junto perfecto una textura impecable y la reservamos una vez tenemos la mezcla fría fijaos que capa eso por arriba la batimos hasta que nos queda una crema homogénea fijaos que textura está cogiendo y ahora tenemos lista y ahora vamos añadiendo la nata poco a poco y mezclándola con mucho cariño y así no se bajará hacemos otra parte hacemos lo mismo poco a poco con suavidad siempre de fuera para adentro ponemos el resto y ahora tenemos lista la llevamos al molde la vertemos podéis utilizar cualquier tipo de molde que tenéis a mano como no va al horno no importa la alisamos un poquito por arriba perfecto que lo llevamos al frigorífico durante 4 horas y si es de un día para otro mucho mejor mientras tanto cogemos una tableta de chocolate yo he elegido chocolate con leche pero podéis coger chocolate negro cacao en polvo canela lo que más os gusta lo rallamos y una vez ya ha pasado el tiempo vamos poniéndolo poco a poco por arriba y este ya que está cogiendo forma perfecto así nos queda y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarla mira, 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 mira que pinta se me hace la boca agua si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao 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 Gracias por ver el video.